¿Seguro que había probado a Willy? ¡Manos arriba! ¡Ah! ¿Veis que es lo que nos faltaba? ¡¿Qué es lo que te cojo?! ¿Veis que es lo que nos faltaba? ¡¿Qué es lo que te cojo?! ¡¿Qué es lo que te cojo?! Es así, ¿eh? ¡Típico! ¡Asco! 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 ¡Ah! ¡Pues tienes que probar todos! ¿Tendrás que probar todos, entonces? No, no, es que lo ha hecho mal. No sé cuánta la guata. ¿Seguro que había probado a Willy? ¡Manos arriba! ¿A qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis que es lo que nos faltaba? ¡GREEEEZKOOOOO! ¡GREEEEZKOO! ¡GREEEEZ! ¡GREEEEZK!